¡Suscríbete al canal! 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 Yolo No quiero que nadie coja esto Es que este me ha sido potente ¿Puedo disparar el cohete en medio de eso? Espérate No digo aquí Digo en medio de ese hueco de ahí, por ejemplo Digo en medio de eso Lol, se ha liado Tío, que la gente no se espera que le tires esta mierda así de mal Normalmente suele ser tipo La tira para Para, ¿cómo decirlo? La tira pues parar, ¿sabes? Y yo la tiro a lo loco A ver si le doy con algo de suerte y le distraigo, ¿sabes? Nadie ni alrededor Nadie ni alrededor No tengo ni puta idea de cómo me has dado Pero si no, qué felicidades Porque este juego no tiene para nada boost ¿Quieres dejarme en paz? Me cago en la puta madre ¿O no te va ese rollo? Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta 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 madre Tengo lag No me deja construir ¿Esto es un bug? ¿Por qué ahora sí? ¿What? ¿Cuánto será tu nada? Quisieras todo te daría Ave María ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras Todo te daría ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? YOLO 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 ¡Vamooos! Ya está ¡Nais! ¡Nais!